Tras varios días de retraso por el mal tiempo, finalmente el telescopio espacial James Webb ha despegado con éxito y se convertirá ahora en el nuevo ojo del universo. Iniciará un viaje hacia su destino, el llamado punto de Lagrange 2, situado a un kilómetro y medio de la Tierra en dirección opuesta al Sol. El telescopio espacial Webb ha sido lanzado con éxito este 25 de diciembre desde el puerto espacial europeo de Corot, en la Guayana francesa, a bordo de un cohete Ariane 5. Una misión conjunta de la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense, Webb despegó a las 12 y 20 de la hora universal, tras siete días de sucesivos retrasos, por incidencias en los preparativos y el mal tiempo. Nueve minutos después del lanzamiento se produjo la separación de la etapa principal del cohete. Antes de alcanzar media hora de vuelo está previsto que se desprenda la etapa superior del Ariane 5, liberando el observatorio para el despliegue de paneles solares y antenas para enviar las primeras señales al control de Tierra. Se trata del mayor observatorio fuera de la Tierra jamás construido, con una masa de lanzamiento de 6,2 toneladas. El despliegue de su espejo y su protector solar no se completará hasta 13 días después del lanzamiento y su inserción órbita al final llegará en 29 días.